... ... ... ... ... ... ¿Cuántos vamos? ¿Vamos ganando entonces? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos ganando 1-0! ¿Sí? ¿Yo vengo llegando? ¿Sí? ¡Vengo llegando ahorita! ¡Gol de Chito dice! ¿Y usted? ¡Ahí es! ¡Vamos! 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 ¡El viernes! ¡Oye! ¡Los guantes me expresaron allí! Por eso es que no me viven más. ¡Oye, es jalillas! ¡Súbhechito! ¡Súbhechito! suba Chino, suba Chino la pelota Chino, la pelota, se la dio se la dio Chino suba Chino ¿Cuántas hay ahí? No hay nada. ¡Vamos, vamos, Chino! ¡Vamos, Chino, Chino, vamos! ¡Corre, Chino, no la pueden agarrar, Chino! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Cenidio, likes! ¡Vamos, 1997! ¡Vamos, liquidity! ¡Vamos, Stadt! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos! para llevar a un niño de la audiencia para la dos no podía jugar el mismo día los dos pero es la 110 y la 80 y en cuanto a 10 minutos de aquí había quedado aún no sé cuándo, no sé si con el empate pasaba yo me vine rápido, recogí todo y me vine debería venir a ver a los muchachos de aquí un buen empate eres un buen empate qué onda, cómo quedaron? qué va a ser ¿lo quedaron? está bien que no empate no los voy a romper un punto para abajo no los voy a romper yo lo voy a romper yo lo voy a romper no te vas a romper y no me voy a romper no me voy a romper y es de la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!